Tengo a tu mejor amiga en otra pestaña. Ah, sí. Sabes que eres tu mejor amiga, ¿no? ¿Quién? Empieza por Cindy y termina con Takanashi. ¿No te creo en directo? No, en directo no. Ah, vale, Dios. No, no, no. Ahora os dejo solas a Cindy y a ti. Adiós. Vale, vale. ¿Te imaginas? Vale, dale, dale, dale. La sor Takanashi. Bueno, chicos, aviso que no sé por qué me está pasando esto con los vídeos, ¿sí? Que se para un poco cada vez que voy a poner un vídeo. Ténganme paciencia. Espero que no vuelva a pasar. Pero si pasa, voy a volver, ¿sí? No se pongan nerviosos. Y perdóname, Betty, sobre todo a ti. Porque te quedas ahí como, hola, bueno, de que es sola. Me ha pasado alguna vez en el canal de otros de quedarme sola y no es la situación más cómoda del mundo. Así que te pido perdón. Pero procedemos. A ver qué tiene Cindy para explicarnos el día de hoy. Que ella siempre tiene el interés este de educar. ¿Es nuevo? Es relativamente nuevo. No lo subió ayer, pero sí que es de los últimos que subió. Para ponerle punto en boca a todos los puteos y traidoras que hoy desacreditan el movimiento feminista intentando... Esa igualdad de libertad entre los ciudadanos. Y que hay unos que deben sostener a los otros en situación de privilegio. Ya, bueno, a ver, que a mí todo eso me parece fantástico, pero pobrecitos los esclavos que están siendo esclavizados ahora mismo. ¿Qué hacemos con ellos? Porque no saben trabajar de otra cosa. Es más, si abolimos la esclavitud, les dejamos sin trabajo. Y sí, amigas, así de imbécil suena la gente que dice que las abolicionistas lo que queremos es precarizar y atormentar todavía más a las mujeres prostitutas queriendo abolir la prostitución. Para empezar, la gente no tiene ni idea de lo que quiere el abolicionismo. El abolicionismo no quiere que se corte el sistema prostitutional hoy ya a toda costa. No, lo que quiere es que se considere a los otros como lo que son, es decir, violadores. Y a las mujeres prostitutas como lo que son, es decir, supervivientes de violencia machista. Y que, por lo tanto, reciban una protección del Estado como el resto de mujeres que sufren cualquier otro tipo de violencia, como ya puede ser, por ejemplo, la violencia de género. Las abolicionistas no somos puritanas ni neomonjas. No queremos que se acabe la prostitución a toda costa sin tener en cuenta qué va a pasar con todas esas mujeres que a día de hoy son víctimas del sistema prostitutional. No buscamos que se multe a las prostitutas. Buscamos que se condene a los puteros. Y el argumento que intenta desacreditar el abolicionismo diciendo que lo que hacemos las abolicionistas es dejar sin recursos y dejar prácticamente en la calle, como si no estuvieran ya en una vida absolutamente precarizada, a las mujeres que ya están siendo prostitutas, es un argumento supermisógino. Porque lo que no está cayendo en cuenta, o si lo está haciendo, pero de forma interesada, mira para otro lado, es en que mientras que nosotras debatimos sobre esto, sigue existiendo ese agujero negro que sigue absorbiendo a cientos de miles de mujeres diariamente que caigan en el sistema prostitutional. Yo solo os voy a pedir que no critiquéis el abolicionismo si realmente no sabéis lo que es el abolicionismo, por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. Betty, ¿tú te consideras una superviviente de violencia de género por ser trabajadora secundaria? A ver, a mí me parece interesante que por lo menos nos considere una superviviente de violencia de género, ya que hay tanto dinerito para paguitas de violencia de género, pues al menos que algo de eso vaya para las mujeres que sí se... ¿Te compensan los 400 euros de ayuda por víctima de violencia de género? Ni tampoco estoy en ninguna situación precaria, ni lo he estado nunca cuando empecé. Sí tenía una situación extrema en la que tenía que buscarme la vida en otro país, pero yo tenía... No era una situación precaria, precaria. Yo tenía una excedencia. O sea, yo podía haber elegido volver a mis mil euros. Entonces, a mí lo que me hace gracia es eso, ¿no? Como que todas estamos en una situación superprecaria. Yo considero que muchas de las compañeras migrantes, ¿no? Que sí que están en España intentando sacarse los papeles y, bueno, pues son más proliferadas a poder caer en este tipo de salida, ¿no? Y obviamente sí es una consecuencia de género. Bueno, algo hay, pero yo no me siento ninguna víctima. Más bien, pienso que abusé de ellos muchas veces. Sí. Ya lo he dicho otras veces. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que, de hecho, en la vida postmoderna lo comentaste el otro día. Y claro, hay una diferencia en que algo suceda únicamente, mayoritariamente o específicamente un género y otra cosa es que eso te convierte automáticamente en una víctima de las circunstancias. Yo creo que era una gran diferencia. El tema de violencia de género, porque volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, que no hay víctimas hombres dentro de las parejas. ¿Por qué le tenemos que poner la coletilla género? ¿Una víctima de abuso o maltrato? No, y que además, según los organismos internacionales, la violencia de género es aquella que se da por un motivo de género, y no de un género al otro. Exacto. En todo caso, sería violencia sexual. Efectivamente, violencia sexual sería una buena forma de referirse a ellos, si sufrís alguna violencia de género. Yo la violencia de género no la entiendo, porque nunca me he visto rechazada por solo el hecho de ser mujer. A lo mejor me he visto discriminada en un grupo de fútbol, cuando quieres formar parte del grupo de fútbol, y a las chicas las dejan a un lado, y los chicos se cogen entre ellos. No, y además te digo una cosa. Dentro del propio trabajo sexual hay un montón de matices que uno puede llegar, si está analizándolo a brocha gorda, si no está centrándose en los matices, uno puede decir que una mujer, por ejemplo, con experiencias que contabas tú, a la hora de trabajar con una productora, el hecho de preguntar ciertas cosas, hace que te contate menos o tal, vale, eso le pasa a más mujeres, porque hay más mujeres realizando un trabajo sexual. Ahora, ¿te están discriminando por ser mujer o te están discriminando porque haces muchas preguntas y eso a la gente no le gusta? No es por el hecho de ser mujer. Claro, no por el hecho de ser mujer. Yo es que ni me considero feminista, ni considero que la violencia, creo que se está convirtiendo todo esto en un puro sexismo, ¿no? Efectivamente, querida. Y me sabe mal, en verdad, yo le digo a los hombres y digo, tío, pues vosotros no os quejáis de nada, no estáis hartos, tío, no, no. Están haciendo con vosotros lo que queréis. Igual que los suecos, todos los clientes que tengo suecos, es como de, no me hables. Y es como, ya, pero sois tan pocínicos que no sois capaces de enfrentaros a ello, ¿no? Es como que si de alguna manera, yo creo que los hombres tienen miedo a que si de alguna manera ellos muestran su pensamiento real, entonces se termina, como que se dejase de tener la oportunidad de tener una familia, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y, no sé, son muy pesadas, tío. ¿Has visto el vídeo de la fregona? He visto el vídeo, ¿lo tienes? Lo tengo, lo tengo. Por eso, te preguntaba si lo has visto 40 veces, si has reaccionado a él 40 veces. A ver si soy capaz de ganar. Me da mucha tirria esta muchacha. A mí no me sorprende lo más mínimo que te vea tirria. Sinceramente. A ver. Me parece el colmo del cinismo. Y de la ingratitud. De la ingratitud, sí. Total. Y de la hipocresía. Porque bien cuando, lo que digo yo siempre, cuando ella pudo elegir cualquiera de las alternativas que él le propone a otras mujeres, no la eligió, no las eligió. Eligió el trabajo. Además, ¿por qué no se dedica a vivir de otra cosa? ¿De qué vive? ¿De esto? ¿De qué vive? ¿De las uñas? No, no. Yo creo que hoy día vive de que es influencer, hablando de estas cosas, y del programa este que hace de las uñas. A lo mejor día de su novio. A lo mejor día de su novio. ¿Te imaginas? A ver, yo creo que Cindy cotiza. No me extrañaría nada. Yo creo que Cindy cotiza, pero no sé por dónde exactamente. Básicamente, sí, lo que dice es que, en realidad, cuando la gente hace comparaciones con el trabajo sexual, no sé qué, no sé cuánto, que es como vender un servicio, no sé qué, no sé cuánto. Y ella dice, no, no, no. Vender un servicio es vender el servicio de limpieza. Pero en este caso, las trabajadoras sexuales no son las mujeres que limpian, son la fregona. Y te digo que este vídeo yo lo vi por primera vez con mi madre, cuando yo estaba de viaje en Argentina, mi madre, que es una mujer que es bastante abierta, bastante liberal y tal, pero sí que es una mujer de 50 años con sus cuestiones. Y aún con estas, a lo mejor te ofende la forma en la que lo expresó mi madre, pero mi madre se opuso a lo que decía Cindy Tachanash y dice, ¿qué? No. Si hay algo que hay que comparar con la fregona, es el coño, no la mujer. Yo creo que ella como que intenta hacer ver como que nosotras somos el objeto, ¿no? Al ser, somos sujeto de derecho y objeto de deseo, ¿no? Entonces, La herramienta, como que tú eres la herramienta. Pero es que tú eres la herramienta en todos los trabajos. Efectivamente. Quiero decir, es llevarlo a un extremo de un paralelismo que lo que hace es otra vez atacar contra todas las compañeras, contra todas las trabajadoras sexuales. Yo no sé, no entiendo a dónde quiere llegar esta mujer, qué es lo que necesita poner en paz dentro de ella misma. Yo siento lo mismo. Para tener que, o sea, cómo puede tener tal sentimiento de culpabilidad porque al final es lo que le está haciendo atacar todo el rato a todos esos clientes con los que ella estuvo. Ella no está en paz, ella no se ha perdonado, ella no ha asumido lo que hizo y además se castiga, ¿me entiendes? Se castiga y castiga a los demás. Y castiga a todo el resto, ¿entiendes? Entonces es un poco, lo que más me preocupa es que esto sea como la bandera de lo que la mujer tradicional piensa sobre cualquier otra mujer que no nos consideran mujeres, ¿sabes? Que es que en el momento en el que tú te prostituyes ya no eres de las nuestras, ya no eres una mujer, ya no mereces mi respeto, ¿no? Entonces esas cosas son las que me preocupan. La que la gente no sea capaz de empatizar y de considerarnos sujetos de derecho o de deciros, vale, yo este trabajo, yo tampoco se lo diría a mi hermana, yo no induciría a alguien a que lo haga, tiene que salir de ti, pero es que con cualquier trabajo debe de salir de ti, porque tú debes de hacer algo que salga de ti, no que alguien te induzca a hacerlo. No, evidentemente hay trabajos que requieren en un compromiso o unos sacrificios más grandes que otros y en esos trabajos es justamente donde tienes que estar por motu propio, por decisión propia, por vocación, en muchos casos también. Hay trabajos que uno puede hacer que no es por desmérito de esos trabajos de lo absoluto porque son igual de necesarios que todos los demás, pero un trabajo que uno puede hacer como por ejemplo ser cajero y pasar productos en un supermercado, que es un trabajo que uno puede hacer con dentro de ciertas comodidades en el que tienes un sueldo fijo, puedes ganarte la vida, perfecto. Luego hay ciertos trabajos que exigen muchísimo más de uno ya independientemente de que tenga que ver o no con la sexualidad. El trabajo sexual es evidentemente uno de ellos, pero ser modelo tampoco requiere los mismos sacrificios que requiere cualquier trabajo normal, entre comillas. Ser influencer tampoco lo requiere, ser deportista de élite tampoco lo requiere, entonces hay un montón de trabajo donde uno tiene que entender todo lo que viene incluido en ese paquete y que no lo podría hacer una persona que no tenga un interés propio o una vocación por ello. Vos le decís a una persona que simplemente quiere ganarse la vida y ya está y tener un sueldo físico vení a ser influencer a hablar de feminismo y te dicen ¿qué? No. ¿Aboqué? Entonces, evidentemente, claro, el trabajo sexual es un trabajo que requiere por parte de la persona que decide hacerlo un compromiso y un sacrificio que no es el mismo que cualquier otra cosa. No sé, yo sinceramente a mí si tú me dices en 2011 tú vas a ser esta persona en 2022, yo no te creería porque no era una opción dentro de mi cabeza. Nunca me lo planteé siendo siempre tan sexual y supongo que porque estaba, era algo que estaba mal visto y que obviamente una cosa es que a mí me gusta hacerlo con un chico que me gusta y otra cosa es que me gusta hacerlo por dinero porque obviamente yo disfruto todo lo que puedo cuando estoy con las personas pero el motor que me mueve obviamente es el dinero y la tranquilidad que me da. Lógico. Entonces, ya, ya, pero no sé, creo que el gran problema de fondo es la dificultad de hablar sobre nuestra seguridad honestamente y abiertamente y que el hecho de que pongan ahora a educar a los niños en las escuelas sobre sexualidad no creo que les esté formando realmente a poder aceptar a poder aceptar que con su cuerpo pueden experimentar sin sentirse culpables, ¿no? Creo que todavía que hay mucho... Que está mal encaminada, claro. Que hay mucha dificultad. Te entiendo. Sí, y... Bueno, no sé qué... Bueno, nada, justo se me había venido el comentario en la cabeza pero como después vamos a cambiar ya de tema prefiero comentártelo ahora. Que claro, yo de hecho me acuerdo que cuando, bueno, yo te conté ayer cómo yo entendí el trabajo sexual como trabajo por primera vez que fue pasando por calle Montera en Madrid a los 12 años con mi padre y yo preguntándole que qué estaban haciendo esas chicas que estaban de pie ahí que estaban todas muy sexys y estaban de pie en la calle y yo digo ¿hay una fiesta o algo? ¿Qué pasa? Y le pregunté a mi padre y mi padre me explicó ahí que eso era trabajo sexual que esas chicas trabajaban en la prostitutora que tenían sexys por dinero y que bueno, que estaban ahí buscando clientes y yo como ah, vale y lo entendí perfectamente desde la normalidad en ese momento y sin embargo cada vez que luego a partir de ahí yo me ponía a pensar en el trabajo sexual cuando a los 14, 15 años yo empecé a consumir por ejemplo que veía a las actrices y yo siempre lo que se me venía a la cabeza era ¿y los padres? ¿los padres lo saben? ¿qué le ha dicho a los padres? ¿los habrá contado? Siempre era eso como y a lo mejor yo creo que mira, finalmente encontré una vocación que me llena más que nada en el mundo que es esto que hago con respecto al género pero no hubiera tenido complejo en plantearme el trabajo sexual como una opción o lo que sea pero siempre estaba eso presente de ¿qué pensarían mis padres? ¿cómo se lo digo yo a mis padres? papi, soy puta ¿sabes? entonces yo se lo dije así tal cual hola papi ¿has hecho de comer? que rico ah, macarrones con chorizo que rico papi, soy puta ¿qué? sí, soy puta no no, simplemente me cansé de tener como que tener una doble cara de que él no supiera realmente de mí es como que ostras que tienes una idea hecha de mí que no tienes ni puta idea y si lo sabe todo Cristo ¿cómo no se lo voy a decir a mi padre? prefiero decirse que se entere por ahí ¿no? sí, sí, sí te entiendo yo soy una busca paralelismos de la vida y a veces eso queda un poco desubicado porque las situaciones no tienen nada que ver pero mi cerebro no puede parar de buscar paralelismos y digo que mi padre en cierto punto no me conoce porque mi padre no sabe la profundidad de mi ideología política y si la supiera la que se me día en casa de mis padres que son peronistas hiperizquierda feministas etcétera a mí se me día muy fuerte porque tú estás en internet sí, exacto alguna vez ha visto alguna cosa pero no se mete él a YouTube no entra a YouTube a mirar vídeos entonces no le salen el sugerido no nada es una responsabilidad tremenda que no quieras saber perdóname que te lo diga si yo tuviera una hija vamos lo primero que querría saber es qué anda haciendo ¿no? ¿qué anda comentando en internet? pues interés yo lo haría otra cosa es que tuviera la necesidad de ir a debatirlo contigo pero ¿yo? pero lo mirarías claro mi madre lo mira mi madre de hecho todo lo que puede lo mira pero y mi madre igual también es un poco más abierta de mente con respecto a la ideología política etcétera pero mi padre no mi padre es muy cerrado con eso mi padre solo escucha a quien opina como él claro yo sabes sabes tiene la idea base como mi hija bueno hace crítica al feminismo tal hasta ahí pero ahora por ejemplo veo un vídeo donde le contesto a saco a Javier Milei o sea a una persona que criticó a Javier Milei que a mi hija de Javier Milei me encanta y mi padre lo detesta y sería como hostia puta mi hija trabaja para ETA ¿sabes? pero eso sería conocer a su hija ¿no? es lo que me refiero y mucho cinismo la gente no se comunica bien la gente no está dispuesta a escuchar entender y no necesitar convencer a respetar y ese miedo a enfrentarte a lo distinto a ti yo creo que es lo que hace que vivamos tan separados tan divididos no sé como la gente que la gente se cuestione hasta qué punto creen que le va a tocar el hecho de que nos hagan una ley tan provisionista para ellos mismos para su propia sexualidad para su propia libertad y y que nos pongamos en en conexión para hacer protestas o para hacer ruido o para para hacer crítica que que se nos viene un puritanismo que nos va a hacer emigrar a mucha gente es verdad es que es verdad que nos va a hacer y que nos va a hacer